Bueno en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos primeramente con noticias sobre Mike Ceballos, el futbolista guayaquileño, el delantero de 19 años porque este fin de semana el domingo anotó gol con el Málaga B, entró en el segundo tiempo y puso el empate para su equipo de cabeza en los minutos finales. Así que bien que haya notado Mike, recordemos que es futbolista del Málaga, hizo la pretemporada con el primer equipo andaluz, pero ahora está en dinámica con el equipo filial, la temporada anterior estuvo rotando con el juvenil A y con el Málaga B, sabemos que es un jugador que es muy jovencito, recién acaba de cumplir los 19 años y que ya Jorge Célico lo ha tenido ahí en sus planes, ahí en los microciclos de la selección ecuatoriana de fútbol sub 20, así que muy atentos a ver cómo va transcurriendo el futuro de Mike Ceballos Jaguachi. Partido ahora que se ha disputado en el día de ayer, nos marchamos a la liga peruana porque hubo encuentro entre Melgar y más concretamente César Vallejo victoria por ser goles a dos del equipo visitante, donde sabemos que se encuentra Jairo Vélez, el cual fue titular, aunque fue sustituido por el técnico del Solar, lo sustituyó más concretamente, pues bueno, a falta de los últimos 20 minutitos, pero bien porque Jairo Vélez está teniendo protagonismo en el club, está siendo, yo diría que titular prácticamente siempre en todos los encuentros ha encontrado su lugar y recordemos, 4 goles en 20 partidos y lleva también unas cuantas asistencias el centrocampista de 25 años. Y bueno, ahora pasamos a la victoria por 6 goles a 1 impresionante de la selección ecuatoriana de fútbol contra Colombia y que los goles pues los metieron en el primer tiempo Arboleda, Mena, Estrada y Arreaga por parte de Colombia, James Rodríguez de penalti y luego Gonzalo Plata y Pervis Estupiñán, un Gonzalo Plata que lamentablemente fue expulsado por doble amarilla. Y algunas de las declaraciones, esto fue lo que comentó tanto Queiroz como también en este caso Gustavo Alfaro después del partido. Son claros y pensamos bien, pero las últimas dos fechas contra Uruguay y Ecuador, dos resultados durísimos para nosotros. Penso y tengo la certeza que los jugadores de Colombia no merecen esta situación, tienen más calidad, más ganas de lo que los resultados muestran, pero una vez más y principalmente hoy. Y yo creo que la lectura fue la que nosotros tenemos que tener, o sea, más allá de que fue un resultado totalmente fuera de contexto, ni el más optimista hubiese esperado un resultado de esto, pero creo que el equipo lo ganó con mucha claridad y con mucha autoridad, salvo un pequeño pasaje del partido que dominó por ahí las acciones Colombia, el resto fue todo Ecuador, hasta con uno menos también. Y creo que la clave estuvo en la velocidad que tuvimos de mitad de cancha hacia adelante, en abrirle la cancha. Y ahora pasamos a algunos partidos que se van a disputar en el día de mañana. Primeramente, el encuentro que es a las 10 de la mañana aquí en España, creo que supongo que a las 5 de la mañana ahora Ecuador. El Perth Glory versus Shanghai Shenhua. El equipo, recordar, de Miller Bolaños y de Fidel Martínez. Y si no estoy mal, si no estoy mal, creo, aparte de que el Perth Glory es un equipo de Australia, es la Champions de Asia. La Champions de Asia, donde también participan, creo, no es un, digamos, una competición donde yo esté muy puesto, pero creo que también, como digo, compiten equipos, pues, de Australia y no sé si también de Oceanía. Y estoy casi seguro que es la Champions Asiática, si no, pues debe ser la Europa League Asiática. Pero yo creo que es la Champions Asiática. Así que, bueno, si alguno quiere verse este partido, jugará el Perth Glory versus el Shanghai Shenhua de Miller Bolaños y Fidel Martínez en el grupo F. Más partidos también que se van a disputar mañana, sobre todo de ecuatorianos en el extranjero. Ese Catania versus Vibonese en el Serie C, Grupo C, jornada 8 de la Liga Italiana. Ahí en el estadio Angelo Maximino de Catania. Y recordar que en este equipo, por cierto, es a las 7 horas y media de la tarde. Es decir, que es a las 2 y media hora Ecuador. Y aquí está Luis Maldonado, el ex futbolista del archinano Kiampo, que ha encontrado su lugar también en el Catania, donde está siendo un jugador muy, pero que muy importante, siendo titular prácticamente en todos los encuentros. Así que, nada, por si quieren vérselo, ahí está ese partido Catania versus Vibonese. Y, en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas. Síganme en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, donde estoy pues más a la última de toda la información del fútbol ecuatoriano. Recordarles que en Instagram estoy como arroba sabiomanager. Y en Twitter me puedes encontrar como arroba sabiomanager, ec. Ahí también podemos interactuar. Te puedes enterar de algunas noticias que, bueno, no voy poniendo en los vídeos, sino los pongo ahí en redes sociales, si considero que no son tan importantes. Así que, nada, muy recomendable eso. Y ahora sí, marchamos con los saludos. Saludar a Jair9, Héctor Licuy, Jover Misael, Yepe Solorzano, Moxamed Barcear. Más saludos ahora para Joe Alava. Saludos para Miriam Gómez, Mary Zambrano, Jaime Bolívar, Lozada Tutibén. También me vamos a saludar por aquí a Iván Chiques. Saludos para Cupiroc y mi gran amigo Fabián Sánchez. Saludos también para Carlos Moreira. Saludos para 407 Producciones. HLGN Luis, ECL. Saludos también para Ecuatorianos en New York TV. Edicial, Macu Anime, Félix Rodríguez, Mateo Villasís, Erika Pérez, Oscar SC, Andy Josuela Bacedeño, Diego Rivas, JRY, MCDIAK, Insein, Pedro Pablo Aragón Estupiñán, Eduardo Deluxe, Israel. Gabriel Gavillanes de Álvaro YouTube, David Carvajal y por último saludar a Roberto Kichimbo. Ya saben que si quieren que lo salúen me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo siempre al final del video de las noticias. Si ves que no te saludo pues ten paciencia me lo vuelves a poner y llegará, llegará. Porque son muchas personas que me lo ponen y a veces se me pasa pero ya veis que no me importa estar unos cuantos minutos mandando saludos a mis fieles suscriptores. Y nada por cierto recordarles que hoy he subido ya el pospartido de Ecuador vs Colombia que también se los dejaré por aquí por las tarjetas por si todavía no la habéis echado un vistazo. Muchísimas gracias a todos ya estamos cerquita de los 30.000 suscriptores muy contentos muy agradecidos con todos la verdad esto para mí está siendo un sueño. Suscríbanse, compartan el video y todo ese tipo de cosas y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla.